Ya gato jazz Porque ellos son de los que más Saben sin tomar Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz La música suave quedó atrás Como el baño del cango Escuche un buen jazz No ambiciona uno más Ritmos sabrosos Y a cuadrillas no hay Porque en la actualidad Empera el jazz Hay muchos que son Solo bube imitación Solo saben renacer Sin coordinación El jazz se debe improvisar Y sin contar Para eso solo sirve ser Un gato jazz Se escucha el trombón Con vueltas el trombón Al improvisar A riqui, riqui, riqui Y no hay quien pueda aguantar Sin ponerse a bailar O también rascar A riqui, riqui, riqui Y todos quieren ser Ya gato jazz Y por eso no pueda El de la cibernada Si te alcanzas un rey Serás por donde vas Por eso que a los que Ya el gato jazz ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!